Dani Martín se escucha en la radio oficial de la fanaticada mundial El rock también se hace presente en la programación de la hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Deportes, cultura, noticias e información Todo esto lo puedes encontrar en Radio O Porque la información es ahora Cuando te gusta una flor la arrancas Cuando amas una flor la riegas todos los días El que pueda entender esto podrá entender la vida Radio O la información es ahora Radio O es una empresa en vivo limitada www.envivo.cl Radio O la radio oficial de la fanaticada mundial Ahora comienza Radiografía de hoy Directo a los problemas que nos afectan y enferman a la sociedad Con la conducción de Verónica Grunewald Al aire en Radio O Yo soy un castillo imperfecto No necesito más fundamentos que mi voz Así Yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy Lo que mi abuela a mi madre le dio Lo que mi madre a mí me enseñó Es un ritual, una contemplación, una autovalidación Yo muevo mi pelo y al son bailo yo Muevo cadera y quemo todo el dolor Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control Es mi decisión No, no, no No me digas que esta es pretensión Boca roja para mi corazón Es mi decisión Yo soy dueña de mi cuerpo Voy a adornarlo y quererlo sin pudor Así Yo voy pintando a mi lienzo Con los colores que hay en mi verso No hay temor Lo que tu abuela a tu madre le dio Lo que tu madre a ti te enseñó Es un ritual, una contemplación, una autovalidación Mueve tu pelo y baila como yo Mueve cadera y quema todo el dolor Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control Es mi decisión No, no, no No me digas que esta es pretensión Boca roja para mi corazón Es mi decisión Suerte que piden mis comores Que quita los temores Que quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir No, no, no No, no. No, no No, no No, no Estos son mis colores, mi definición Fuera de tu rango de control Mi liberación Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que vivimos Y vamos a construir Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Y quiere construir Esta es la lucha en equilibrio El cuento que vivimos Y vamos a construir Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento No me obligaré a olvidar Yo muero en el intento A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mide y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que no quede de lo que juraste Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Y voy a ver que mañana se acorde Y ya no pueda olvidarte Aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Va a partir de hoy Aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Va a partir de hoy Mi vida entera te prometo Que a partir de hoy Voy a alejarme Y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo Ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no voy a ver Y aunque sea difícil Ya no verte más Será por mi bien No sabes dónde estás Yo para tus suegros Yo no soy Otro caso yo me voy Porque a partir de hoy Le vendaré los ojos A mi corazón No quiero que te mire Y vuelva a enamorarte Y aunque fuera, extrañarte Y aunque te vuelva el corazón A partir de hoy Del cuento que escribimos Borraré el final Para que no quede de lo que juraste Y aunque fuera, extrañarte Y aunque fuera, extrañarte Y a partir de hoy Puede que mañana se acorde Y yo no puedo olvidarte Aunque a mí me van a olvidarte, siempre voy a dejarte a partir de hoy. A partir de hoy. Aunque a mí me van a olvidarte, siempre voy a dejarte a partir de hoy. Y es que para ser silver, aún sabes que es mentira. Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida. A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque fuera a extrañarte, nunca voy a dejarte a partir de hoy. De cuánto te escribimos, borraré el final, para que nada quede de lo que juraste. Y aunque fuera a dejarte, nunca voy a olvidarte y dejarte. Puedo que mañana se aparte y ya no pueda olvidarte. Puedo que mañana se aparte y ya no pueda olvidarte. Puedo que mañana se aparte y ya no pueda olvidarte. Fuera, vete de mi casa. Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo. Me aburro, mi patio está vacío. Yo sigo jugando, que más da, sigo jugando y siempre me castigas. Fuera, vete de mi casa. Fuera, vete de mi casa. Suéltame en las manos. No soy más que un niño con los pies desplazos. Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo. No soy más que un niño con los pies desplazos. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Solo tu delirio. Tu ruido insoportable en el salón. No queda nada más que tu fantasma. Fuera, vete de mi casa. Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes solo. Fuera, vete de mi casa. Suéltame en las manos. No soy más que un niño con los pies desplazos. Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo. Yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo. Solo. Siente, siempre en mis días. Siempre, siempre en mis días. ¡Gracias! 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 Y seguimos con música aquí en Radiografía de hoy. Un programa especial de Navidad, porque hoy esta noche es Nochebuena, pero ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos en realidad hoy en esta noche? ¿Celebramos la venida del Vigito Pascuero? ¿Qué celebramos? ¿Nos podemos hacer esa pregunta? Bueno, como es un especial de Navidad, tengo un cuento para la reflexión. Este es un cuento que escribí hace un tiempo y se llama La Negra. Dice así. Señor, te pido por mi trabajo. Ilumina a los jefes y a mis compañeras de trabajo. Que haiga mucho pescado, Señor, y que me saquen para trabajar sobre el tiempo. Te pido también una lavadora, Señor. Tú conoces mis necesidades y te pido también que bendigas a mis hijos. Amén. A eso de las seis de la mañana, las oraciones de La Negra se podían oír por todo el vecindario, ubicado entre las calles polvorientas de la periferia de la ciudad. Las delgadas murallas dejaban traslucir sus ruegos por la faena cotidiana y por las necesidades de su precario hogar. Una pequeña construcción de madera conseguían las automotoras con los timbres de exportación aún impresos en algunas de sus caras. Madera mal cortada y mal clavada, con rendijas por donde se colaba el viento y por donde ella y sus hijos podían mirar lo que ocurría afuera como diversión. Mamá, ¿cuándo tendremos un televisor? Un televisor después que compremos la lavadora. Sobre el encendido horizonte, las siluetas recortadas de los barcos pesqueros que regresaban a la costa con la carga preciosa de anchovetas, daban inicio a los viajes sin fin del periodo de pesca buena. Los capitanes y los tripulantes imaginaban las celebraciones a fin de mes, y por más cuentas que sacaban, aún les sobraba plata y les faltaba el tiempo para gastarla. Pero las reveras, como la negra, la selina o la trinidad, esperaban calladas que el generoso océano pusiera de vez en cuando alguna albacora perdida o muchas palometas y mordieran las redes y las llamaran a ellas para repararlas o tejerlas otra vez. Eso sabían hacer ellas. Esperaban entre los galpones y el viejo faro. Se sentaban sobre los enormes sacos de harina de pescado y jugaban, mientras tanto, a ser modelos, posando para un fotógrafo invisible frente al mar. Eran unas 20 mujeres que provenían de todas partes, algunas afrodescendientes, llamativas por sus formas generosas y un rebelde pelo crespo que intentaban siempre ocultar, otras de la pampa y sus moribundas oficinas alitereras. Las del sur llegaban huyendo de castigos o despechadas de algún mal cariño, y las aymaras, las indias, como la negra, eran las altiplánicas, y ellas, con sus trenzas recién cortadas, trataban de esconderse entre los pecos vil, la camisa a cuadros y un pañuelo en la cabeza, como la Jacqueline Kennedy. Rompieron las redes, rompieron las redes, rompieron las redes, gritaban, saltando felices las rederas del turno de la tarde. Rompieron las redes. Había solo una razón, mucha pesca, mucha. La negra tenía el corazón rebosante de alegría. Sobre tiempo, platita para la negra, pensaba. No hay tiempo que perder, cuatro rederas a la Pemar, uno y seis al vikingo. Necesito voluntarias. La negra, sin dudarlo, dio un paso al frente, y con la imagen de la lavadora fija en su mirada, subió a la embarcación que la llevaría a la faena en alta mar. Envuelta en una manta, contra el viento frío del océano, la negra iba feliz, cantando las canciones de la iglesia a la que asistía cada domingo. Las demás rederas se animaban también y cantaban a su modo, mientras el ruido del mar dispersaba sus voces sobre las olas, que de vez en cuando se alzaban hasta la cubierta. En alta mar, mientras subía la precaria escala de cuerdas de la Pemar Uno, la negra llevaba consigo una sonrisa dulce y agradecida. El señor era tan bueno con ella, no quería imaginar cómo sería su vida sin la fe que tenía. Sobre la cubierta del pesquero las rederas no paraban de coser. Sus manos se rompían con el roce extendido de los hilos. La negra también, sin parar, hábil con la naveta y el hilo. Sin parar, como tejía su madre en el telar las finas mantas de alpaca. Sin parar, como cuando caminaba hasta encontrar el riachuelo donde alimentara a sus animales. Eso, claro. Cuando era una pequeña pastora en el pueblo aymara del que ni recordaba su nombre. Y usted, negrita, ¿qué la trajo por estos lares? El futuro. Un futuro mejor para mis hijitos. El día domingo era el único día de descanso que tenía la negra. Y no le alcanzaba para terminar con todas las tareas que se acumulaban en la semana. Pero el día terminaba en la iglesia del pastor Carlos. Ese era el momento más feliz para la negra. Y le doy gracias al señor por mi trabajo y por mis hijos que están sanos. El señor sabe que yo quisiera dedicarme a su santa palabra pero no tengo una lavadora por lo que me paso la mañana del domingo lavando y no puedo asistir a la escuela dominical. Pídale una lavadora al señor, hermana. Nadie podía estar más contento que ella. Eran tiempos difíciles pero a la negra nunca le faltó pescado para llevar a sus hijos. A veces también alcanzaba para su vecina Rosa que la mantenía al día contándole las novedades del barrio alguna noche de domingo mientras regaban las plantas o barría en el exterior de sus primitivas casas. —¡Hoy canta Gardel! —gritaba entusiasmada la Celina mientras los mechones de pelo se le escapaban como resortes alborotando las oficinas de administración de la pesquera. —¡Hoy canta Gardel! —repetía la negra, muy despacito. Lo tenía todo planificado. Con el sobre de pago y unos ahorros llegó a la confianza. Y allí, desde la entrada, miraba la lavadora. Imaginaba que la dejaría en el dormitorio, tal vez tapadita con un paño y la sacaría para lavar solo el domingo, temprano por la mañana. No sabía cómo entrar a la tienda con su ropa de redera y solo la harina de pescado. Pensó volver otro día Pero antes que ella tomara una decisión, el vendedor se acercó. La había visto ya tantas veces. En poco rato, la negra salía en la camioneta de la tienda rumbo a su hogar, convencida de su fe y con un cupón de pago de seis cuotas. Ese domingo, desde muy temprano en la mañana, los niños de la negra miraban los dibujos animados en el televisor mientras ella miraba girar la ropa en la lavadora. Ese sería el cuento. La negra. Una mujer que con mucho esfuerzo y con mucha fe logró conseguir una lavadora y más porque compró el televisor también, aunque fueran cómodas cuotas. Y ahí, bueno, puede tener muchas lecturas este cuento porque tiene también un trasfondo social, un trasfondo espiritual y también de lo que significa ser de otra etnia o pertenecer a un pueblo originario en un ambiente de industria. Industria como era en la zona de la pesca en el norte en los años 60. Voy a buscar otro cuento. de Navidad, un programa especial cuentero ya este El primer vuelo El primer vuelo se llama este cuento La intensa luz lo ciega por un instante Seguro que es alguno de esos locos que pasan en sus motos Entra a su casa El perro sale a su encuentro Contento de verlo salta dando vueltas mientras trata de alcanzarlo Es una gran bienvenida Desde el jardín observa que hay alguien adentro Se acerca a la ventana y descubre que es su mujer Sonríe Él sabía que ella volvería Al fin y al cabo es su mujer Vuelve a mirar Se desespera Su mujer llora desconsolada y alguien la abraza Una semana antes un hombre observaba el cielo en silencio Refugiado en el pequeño bote Parecía incrustado entre la inmensidad del mar y el imponente farallón Ese día encendería el motor y avanzaría hacia una zona más profunda Se lanzaría al mar con una soga atada al cuello y alguna piedra de las tantas que brotaban desde el acantilado Estaba todo preparado Tenía la esperanza de poder zarpar hacia el viaje del que no volvería Su vida no tenía sentido después de tantos desaciertos De eso estaba convencido Pero la algarabía de la anidada lo llevó a mirar hacia el cielo Con sus vuelos rasantes cientos de aves recorrían la pared enfrentada al mar Otras preparaban nidos y guaridas Para las gaviotas y sus crías era tiempo de iniciar el vuelo El primero Lanzadas por sus madres al vacío Quienes alertas recogían antes de golpear la roca al primerizo que no era capaz de emprender por sí mismo el vuelo en ese intento Estuvo un buen rato entretenido observando el secreto objetivo de las gaviotas Recortadas sobre el cielo las aves ranzarinas tomaban invisibles estructuras matemáticas con ángulos y trazados que solo ellas conocían Si el viento era contrario no expondrían a sus crías Sonrió convencido de que en su próxima vida si lo hubiere él querría volver siendo ave Sería un picaflor como el que su mujer se había tatuado cuando lo amaba Sería picaflor y bebería el néctar de mil flores Volaría libre libre desde el primer vuelo Cerró los ojos imaginó que se lanzaba al vacío como la cría de la gaviota y emprendía el vuelo antes de llegar al roquerío Ya no estaba seguro de lo que quería Abrió los ojos y sorprendido por el sonido de las piedrecillas miró hacia el sendero Trató de parpadear creyendo por un instante que era alguna extraña visión Ella se acercaba al embarcadero como suspendida desde el aire sin apuro distraída le pareció maravillosa con el cabello apenas mecido por la cálida brisa de la costa maravillosa vestida con una túnica blanca sobre el breve traje de baño también blanco imaginaba el traje de baño imaginaba que era breve imaginaba que se sacaba la túnica y se lanzaba al mar sin hacer ruido deslizándose sobre la superficie como las criaturas míticas de las que hablaba la gente de vez en cuando tal vez no era su imaginación sin pensarlo dos veces él también se lanzó al agua tenía casi 50 años en su vida había amado a unas cuantas mujeres pero estaba solo su mujer lo había abandonado y él no quiso rogarle búscate un trabajo un trabajo de verdad que ganas escribiendo poesía él se mantenía en silencio las palabras se le habían extraviado las botellas de vino comenzaban a acumularse y los libros que intentaba leer formaban pilas por los rincones su mujer tenía razón ella amaba ella amaba al poeta que un día conoció y él amaba a todas por igual pero ya no era sencillo las canas asomaban y las mujeres lo dejaban hablando solo incluso ella un día armó sus maletas y se marchó tres días después él con las fuerzas que le quedaban se despidió del perro y se fue también pensó que sería fácil instalado en la caleta esperó como y como un iluso pescador que su cuaderno atrapara tímidos versos o frases inspiradoras o palabras sí palabras buenas palabras que brotaron y fueran las palabras ganadoras cribaba las horas rotas esperando una sola palabra o verso bueno distinto esperanzador pero hasta la musa de los poetas lo había abandonado o las primeras brazadas se sintió un hombre afortunado por fin sonrió levemente creyendo que era la misma mujer que días antes había visto caminar por la plazoleta ese día había salido corriendo alborotado como un chiquillo para alcanzarla imaginó que la alcanzaba y caminaba junto a ella tomados de la mano cantando canciones sobre el mar pero estremecido vio que se fumaba mezclándose entre el bullicio de la gente que brotaba desde todos lados a esa hora recordó que por la tarde siguió buscándola entre los laberínticos pasajes del pueblo entre sus sencillas casas pintadas de blanco entre el olor a pescado frito y pan recién horneado miraba por los espacios minúsculos que se abrían con el soplido del viento entre los velos de las ventanas creyendo que alguien jugaba con sus anhelos y su angustiada vida el último día todo había sido recordar le llegaban imágenes de la única que había sido diferente la recordaba en especial cuando todo a su alrededor parecía absurdo y vacío esas semanas la nada rondaba por sus pensamientos a punto de incrustarse creyó enloquecer y ella aparecía como el pequeño madero que lo mantenía a flote era casi una obsesión mientras bajaba por el sendero que la llevaría hasta la minúscula playa escondida ella había observado al extraño hombre arriba del bote le pareció como un náufrago atormentado en medio del mar como si esperara que un fantasma le soltara las amarras y lo condujera a alguna isla perdida o tal vez alguna isla nueva en medio del mar caminaba frente a él pudo mirarlo de cerca reconoció tras esa barba descuidada al mismo hombre que días antes había visto en la plazoleta dando vueltas confundido parecía mirarla con insistencia esa vez ella tuvo miedo y huyó del lugar no tenía buenos recuerdos de los hombres pensaba que no había hombres buenos les temía los hombres hacían trampa los hombres hacían guerras los hombres perseguían los hombres golpeaban los hombres violaban los hombres ocupaban los espacios con sus juegos se sentaban con las piernas abiertas y se hacían dueños de todo sumergido bajo las transparentes aguas de la costa trató de buscarla la primera vez que la vio en la plazoleta creyó que había vuelto a encontrar al amor de verano que nunca pudo olvidar y conmovido no supo qué hacer no podía ser la misma eran muchos años los recuerdos parecían frescos en su memoria sintió las tardes calurosas en la cabaña desde donde la miraba pasar siempre sola vestida de blanco con su collar de corales rojos recordó el día en que se atrevió a alcanzarla y hablarle nadie lo había comprendido hasta que la conoció fue el mejor verano de su vida pero la dejó ir de pronto un día no llegó al embarcadero donde la esperaba siempre al atardecer nunca supo donde vivía preguntó por los rincones de la caleta y no encontró respuestas los días siguientes dio vueltas y vueltas hasta que el cansancio lo arrastró por la arenilla dejándolo a un costado del bote desteñido de su abuelo había pasado demasiado tiempo bajo el agua enredado en unas algas trató de zafarse agitando sus brazos y piernas como un loco le faltaba el aire estaba desesperado las algas parecían enredarse más y más hasta que por fin ella lo alcanzó le sonrió con delicadeza quitó las algas de su cara y lo empujó hacia la superficie ahora desde el jardín de su casa golpea el vidrio de la ventana para que su mujer lo vea no es suficiente ella sigue abrazada de alguien golpea otra vez el vidrio ella voltea por fin se acerca abre la ventana lo mira con sus ojos húmedos y le sonríe él quiere abrazarla pero ella voltea hacia la persona que la acompaña en la habitación mira mamá es increíble ven a ver hay un hermoso picaflor en la ventana ¿qué les parece? ese es el cuento el primer vuelo navidad es una oportunidad de dar una oportunidad de decirle a los que queremos que los queremos una oportunidad también para pedir perdón porque nos nos preocupamos de encontrar el regalo perfecto para la persona que queremos o la persona que nos tenemos un compromiso de regalar pero no lo vamos a encontrar porque son cosas y las cosas son las cosas como cosas no tienen valor el verdadero valor está en lo que nos cuesta dar que es el tiempo el perdón el dar la verdad las cosas que no tienen precio las cosas que no se pueden comprar con cómodas cuotas como se dice en cómodas cuotas como dice la obra de teatro de niños de navidad lo que tienes que dar en navidad es afecto comprensión y perdón sobre todo eso porque es una fecha de amor y el amor tiene que fundarse sobre la verdad como podemos seguir una vida como todos los días después de la noche buena no es no es justo entonces regalemos los padres a nuestros hijos por ejemplo decir perdón me equivoqué hijo no lo hice bien creo que pude haberlo hecho mejor y es el momento de enmendar rumbo si los niños son pequeños porque a veces llegas y te encuentras con un hijo que ya se fue a estudiar fuera de la ciudad y ya no es tu hijo ya se fue hacia el mundo hacia la sociedad y ya no es lo mismo y no te das ni cuenta cuando te encuentras en esa situación y los niños ya no son pequeños y te preguntas qué hice por él qué hice por ella cómo enfrentó sus miedos cómo enfrentó sus problemas lo ayudé a enfrentar sus diversas situaciones de de esta sociedad que es tan absorbente y tan avasalladora los niños se enfrentan a muchas situaciones diariamente y muchas veces no estamos con ellos desde el cambio de voz por ejemplo los chicos de 12 13 años qué les pasa a ellos nosotros no lo tomamos en cuenta pero ellos viven por cambios hormonales que son importantes para ellos y no saben cómo enfrentar su cuerpo cómo enfrentar sus cambios cómo vivir con ese nuevo que son ahora que tienen los pies más largos las piernas más largas los brazos más largos les está cambiando la voz las niñas tienen formas redondeadas están cambiando sus formas cómo vive en ese momento no nos fijamos en eso muchas veces no los acompañamos o nos reímos de ellos porque le está saliendo barba o le está cambiando la voz o tienen pechugas decimos pero no los tomamos en serio no no tomamos con la rigurosidad que debiera ser en el rol de padres ese momento que es de respeto que debiera ser de respeto de de acompañamiento porque son nuestros hijos son nuestros niños entonces creo que es el momento de dar de de dar del del corazón no del bolsillo dar del corazón encontrarnos con el con el padre o la madre que debiera ser y y darle al hijo a la hija lo que necesita y no necesita un celular nuevo ni un playstation ni un ni una de esas cosas modernas esas cosas si los entretienen pero necesitan cosas que realmente los ayuden a ser mejores personas a crecer a tener fortalezas emocionales que más adelante les sirvan porque eso les sirve para toda la vida si le regalas hoy día una cosa le sirve hoy día hasta que esté de moda el juguete hasta que lo reemplace el juguete que va a estar de moda en tres meses más pero si le regalas fortalezas espirituales fortalezas emocionales eso les sirve para toda la vida después nos preguntamos por qué si mis hijos les di todo lo que podía darles no son capaces de formar una familia o de estabilizarse o no son capaces de permanecer en un empleo o de tomar decisiones buenas decisiones para que eso no pase fortalece hoy día a tu hijo fortalece hoy día y dale tiempo dale tiempo porque las cosas sirven pero no son todo lo que necesitan y chao viejito pascuero porque las madres o los padres son los que se sacan la mugre trabajando para dar para dar cosas que se supone que necesitan necesitan la sociedad los niños por la sociedad que vivimos nos instalan en la cabeza esta necesidad de cosas que supuestamente nos hacen felices porque está de moda porque vamos a ser más macanudos si lo tenemos pero no es así lamentablemente estamos en un sistema que es muy difícil de al cual es muy difícil de abordar y los que estamos tratando de hacer cosas nos cuesta demasiado porque es difícil que una familia diga no celebramos navidad porque en realidad el tema de la navidad no es regalar y regalar es recordar tal vez el nacimiento de Jesús en un ambiente de pobreza increíble porque Jesús nació en un ambiente de humildad en un ambiente que no tenía nada de lo ostentoso que intentamos darle con estos árboles dorados llenos de rebosantes de frutos y cosas costosas supuestamente porque el color dorado representa lo lujoso o lo oneroso es contrario con este hombre regordete rubio de ojos azules que nos persigue con sacos llenos de cosas para darnos cosas la historia de la navidad es distinta no es eso entonces los invito a un poco reflexionar qué estoy haciendo con esta locura yendo de un lugar a otro de mol a mol de tienda en tienda juntando cosas tratando de llenar mi closet para antes de las 7 de la tarde llegar a la casa y entre que estoy haciendo la cena armar los paquitos para que los niños o los hijos o la nuera el yerno el hijo o el nieto tengan las cosas que logré comprar logré juntar pero eso no es suficiente y eso no es la esencia de la navidad entonces no sé si alcanzo a contar un cuento tenemos tiempo para un cuento sí voy a buscarlo vamos un poco de música Carlos mientras encuentro el siguiente tema ¿no? Música Y sin querer, tú con él y yo con ella Y supe que te superé Te diré que te ves delgada, que te veo bien Que aunque nuestra historia fuese tiempo, ves Ya te perdoné Mueves tu cabello para poder ocultar Que aún llevas nuestro anillo de collar Yo tartamudeo un poco y río al recordar Que te amaba y te logro olvidar Cuéntame, que es de tu vida hoy Y si encontraste con el tiempo todo Con lo que nunca te vi yo Cuéntame, si eres la misma o no Porque yo sí que he cambiado Porque el tiempo me juró Aprendí que nadie se muere de amor Y pensar Que te encontraría en el mismo lugar Donde decidiste ya no continuar Había alguien más Mueves tu cabello para poder ocultar Que aún llevas nuestro anillo de collar Mueves tu cabello para poder ocultar Yo tartamudeo un poco y río al recordar Que te amaba y te logro olvidar Cuéntame, que es de tu vida hoy Si encontraste con el tiempo todo Lo que nunca te vi yo Cuéntame, si eres la misma o no Porque yo sí que he cambiado Porque el tiempo me juró Y aprendí que nadie se muere de amor Que nadie se muere de amor Oh no Cuéntame, que es de tu vida hoy Si encontraste con el tiempo todo Lo que nunca te vi yo Cuéntame, si eres la misma o no Porque yo sí que he cambiado Porque el tiempo me juró Aprendí que nadie se muere de amor 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 Bonito tema Hermoso tema La Virgen de los Perros ¿Ustedes se imaginan una Virgen de los Perros? No existe Esto es un cuento que a partir de la imaginación de una niña Nos enseña Nos enseña que De la importancia de escuchar a los chicos A los jóvenes A nuestros niños especiales también La Virgen de los Perros La Virgen de los Perros Espera Tengo que anotar Son tres corridas de siete perlas cada una Luego los girasoles Ya Está bien He terminado Pero Déjame que te explique Lo que estás viendo Es mi dibujo de la Virgen de los Perros Me he enterado Con mucha angustia Sí Porque he estado angustiada Que no existe una llamada Virgen de los Perros Y me parece que eso es injusto para ellos Me preocupé de preguntar Mi papá siempre dice que es mejor preguntar Antes de decir algo Sé que muchos tienen una Virgen protectora Pero nadie me ha podido explicar Por qué no existe una Virgen protectora de los Perros Ellos están siempre cerca de nosotros Nos cuidan Entonces Se merecen una Virgen maravillosa Que se ocupe de atender sus aullidos Y sus ladridos de perros Entonces la dibujé así Con los pies descalzos Y una base de siete girasoles amarillos Me gusta el número siete Cuando tenía siete años Mi abuela se fue al cielo Entonces ya no fue mi abuela Fue un ángel que me cuida También me gustan los girasoles porque son amarillos El amarillo es mi color favorito Mi perro es amarillo Don Jan Karabak Buen perro Es también el color favorito del profesor Lo sé A la Virgen le he dibujado un rostro hermoso También tiene una túnica celeste con bordes dorados El profesor dice que lo pinte de amarillo Pues es el color del oro No tengo lápiz color dorado El profesor tampoco tiene Le he preguntado muchas veces Creo que la Virgen de los perros debe tener en su mano un hueso mediano Eso puede alegrar a cualquier perrito Por triste que esté ¿Cómo reconocería a su Virgen un perro abandonado? Por eso le dibujé un huesito Su cabello es largo y lo pintaré de negro Aunque sobre la cabeza tendrá un manto blanco con estrellas doradas Sí, como las de Navidad Entonces la Virgen de los perros estará lista para Navidad Tal vez el profesor quiera ir a mi casa en Navidad Para ver que he terminado el dibujo de la Virgen de los perros Faltan 40 días para Navidad Me gustan los números En Navidad cenamos en familia Yo tengo una familia Sé hacer la ensalada de papas Quiero tener mi propia familia Ya cumplí 21 años Soy una señorita y estoy soltera Soltera Puedo tener un novio Una vez casi tengo un novio Ernesto Me abrazó Y dijo en mi oído ¡Mi novia! Me asusté tanto que grité El profesor conversó con Ernesto Ahora solo me mira Desde su asiento Debe ser respetuoso con las señoritas Mi papá me dijo que soy especial Y nadie puede decir lo contrario Estoy emocionada El profesor es muy amable conmigo Contesta todas las preguntas que le hago Aunque las repita Invitaré al profesor a cenar a mi casa en Navidad Le preguntaré si quiere ser mi novio Entonces la virgen de los perros estará terminada Con su collar de tres vueltas Con siete perlas cada una Serán 21 Como dice mi papá cuando habla de mí Espera ¿Cómo dice mi papá? ¡Ah! Ya recordé Mi papá dice Ella tiene trisomía del par 21 Me gusta El 21 es un número de suerte Ese es el último cuento que contaré esta tarde Son cuentos de mi autoría Para que se entretengan O puedan escucharlos cuando les guste Y hablemos un poquito de Navidad ¿Nos quedan cuántos minutos, Carlos? Nos quedan pocos minutos Entonces decirles nada más que Es una instancia de perdón Una instancia de amor Una instancia de reflexión Que correr comprando No es la solución Al contrario Puede caerse por correr A agarrar un regalo Que está peleándose con otra persona Porque he visto eso De pelearse por una cosa El último Beyblade que queda en la tienda El último duende mágico que queda en la tienda El último cosa de moda Y no es eso La Navidad es dulzura Amor O reflexión La carrera por compras Es del mundo Que es de ficción Porque el corazón necesita Otras cosas El corazón y el espíritu Que somos eso Porque esto se corrompe Nos morimos Les aviso Y eso que es corporal No sirve para nada Les otro aviso Bueno, un abrazo Que pasen una bonita fiesta Y hasta el otro año Aquí finaliza Radiografía de Ojo Con la conducción De Verónica Grunepad Nos invitamos la próxima semana A seguir con el debate Los temas que tú quieres escuchar Eso y mucho más En Radiografía de Ojo www.radiohoy.com La radio oficial De la palestada mundial La radio oficial Gracias.